Bienvenidos a Metrópolis, ¿cómo están? Hoy empezamos el programa, como siempre, cargados de mucha energía y felices de compartirlo con ustedes. Hoy es jueves 17, ¿estamos jueves hoy día? Ya estamos viernes, ¿no? Viernes. Yo ya quiero ser jueves hoy, ya estamos viernes, estamos este fin de semana 18, y la verdad hay muchas cosas por hacer este fin de semana. Por ejemplo, hoy inicia el Festival Nacional del Pisco en el Museo de Arte Contemporáneo. Habrán más de 90 pisqueros donde ustedes podrán deleitarse de lo mejor del pisco y también, por supuesto, actividades culturales, así que no se lo pierdan. Y por supuesto, hoy también es la gran inauguración de la Feria del Libro y ustedes saben que a través de Metrópolis tendremos varios días con especiales sobre lo que se está viviendo y este año el país invitado es Chile. Así que hay un espacio maravilloso, hay donde estacionar y sobre todo para poder compartirlo en familia porque incluso este año también tenemos un patio de comidas, como lo comentó José Albariño, quien estuvo hace unos días aquí en el programa. Nos vamos ahora con Kim.